Estados Unidos y la Unión Europea impondrán sanciones contra Moscú. La razón, caso Alexei Navalny. Nadie puede negar el componente geopolítico en esta decisión del gobierno del presidente Joe Biden que se alinea con los intereses europeos como era de esperar. Sin embargo, ¿qué hay detrás de esta historia? Te lo vamos a explicar en el siguiente video. Activa la campanita. ¿Quieres ayudar económicamente a este canal? Paypal. Paypal está en la parte de abajo. A ver, primero los elementos de hecho. La Unión Europea y Estados Unidos han decidido imponer sanciones contra el gobierno de Moscú. Es decir, han definido a un grupo específico de funcionarios o personas que desde la mirada valorativa de Europa y Estados Unidos estarían implicados en la vulneración de los derechos del señor Alexei Navalny. Entre ellos, por ejemplo, el fiscal Iván Grasnov. Espero haberlo pronunciado bien. Entonces, él y otros funcionarios, por ejemplo, no podrán viajar a Estados Unidos ni a Europa, no tener cuentas. Entonces, es una señal de primer momento. Es como que mira lo que podemos hacer. Mira lo que hemos hecho con Siria. Mira lo que estamos haciendo con Irán. Mira lo que estamos haciendo con Venezuela. Vamos a hacerte lo mismo. Ahora, Rusia es el país más grande del planeta. Geográficamente es el país más grande del planeta. Con dimensión en el desarrollo químico, petroquímico, industrial, farmacéutico. No es una isla que pueda darse el lujo de vivir de espaldas al planeta, pero con una capacidad increíble para autosostenerse de manera histórica, se podría decir. El tipo del bigotito, en el año 1942, entre el 41 y el 42, inició una ofensiva tremenda para bloquear Rusia. Bueno, no le salió bien al tipo. Ya sabrán, al tipo del bigotito no le salió bien. Ahora, la razón es, caso Navanly, pero hay que decir las cosas reales. Pues al señor Navanly no han mandado al bote. ¿Por qué? Porque en el 2014 llevó a cabo un fraude masivo. Y el juez le dijo, está bien. Como es la primera vez, va usted a tener un tiempo en libertad condicional. ¿Cumple usted con algunas restricciones a su libertad de buena conducta? No haga determinadas cosas y durante este tiempo usted está como a prueba. Y Navanly se creyó, pues, el dueño de la pelota. Y dijo, a mí no me... Total, yo tengo a los alemanes, tengo a los europeos, tengo a los estadounidenses. Y se echó para adelante. Esa es la verdadera razón. Y eso es lo que los medios occidentales tendrían que informar, si es que se trata de informar la historia completa, ¿no creen? En total, cuatro altos cargos rusos fueron sancionados por la Unión Europea al acusar un grave abuso contra los derechos humanos sobre el caso del bloguero Alexei Navalny. En la narrativa del bloque elitista hay una persecución e intento de eliminación contra el opositor. Poco han importado los cargos en su contra por malversación de fondos. La Unión Europea exige su liberación. A través de sanciones, el bloque intentará amedrentar a Rusia y en esta misma corriente se encuentra el gobierno de los Estados Unidos, el cual impuso sanciones y restricciones comerciales y de visado contra siete altos funcionarios y catorce entidades. De esta manera, entendemos continúa la presión para liberar a Navalny, quien en los próximos días será trasladado a un centro penitenciario a 200 kilómetros de Moscú, tras romper con algunas normas establecidas para su libertad condicional, luego de ser sentenciado en el 2014 por malversación de fondos. Desde la Unión Europea, el grito de Navalny, libertad, se escucha al unísono. Pero ese grito no llega a España, donde continúa recluido el rapero Pablo Hassel, apresado por insultar a la monarquía española. La historia de Alexei Navalny tiene en varios puntos ciegos, por utilizar un término. Hay partes de la historia que no se conocen. Cuando el señor llega a Alemania, después de haber sufrido una crisis de intoxicación con un producto que aparentemente tenía como intención terminar con sus días, al llegar a Alemania, ni las autoridades alemanas, ni autoridad europea alguna, o incluso estadounidense, presentó las pruebas de que el señor fue intoxicado con un agente químico específico y que además este haya sido parte del arsenal de recursos que utiliza Moscú, porque se sabe que este insumo, que no necesariamente tengo que mencionarlo, si bien es cierto, partió de investigaciones que en algún momento se hicieron en la ex Unión Soviética, esta información o la receta para hacerla, de manera coloquial para decirlo, pues no solo lo saben los rusos, lo saben todos los europeos y todos aquellos que tienen cierta caparacidad industrial. Moscú no se ha cansado de decirle a la señora Ángela Merkel, a ver, mándame las pruebas para hacer mi descargo. Y se lo ha dicho el canciller Alexis Lebrov. Y Lebrov ha dicho, oiga, si ustedes nos pretenden imponer un régimen de sanciones, pues lo mismo vamos a hacer nosotros. Lo básico en la diplomacia no vamos a inventar nada. La reciprocidad. Ustedes no sancionan a uno o dos, nosotros sancionaremos a tres. No, ustedes sancionan uno o dos, nosotros sancionaremos uno o dos también. Washington está trabajando de forma extraordinariamente estrecha con la Unión Europea. Ha reconocido el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price. Ante ello, la respuesta desde el Kremlin no se hizo esperar. Quien ha tomado la palabra es el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov. Reaccionaremos sin duda alguna. Nadie ha derogado las reglas de la diplomacia y una de ellas es la reciprocidad, señala Lavrov. El ministro ha calificado, además, como ilegítimas y unilaterales, las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos y asevera. No hay sustento que pueda presentar ambos ejes sobre los supuestos abusos cometidos contra Navalny. Es más, desde Moscú han exigido a Alemania, Francia y laboratorios independientes probar el supuesto ataque con un agente tóxico contra Navalny, hecho que sigue siendo el argumento principal para cuestionar al gobierno ruso, pero que hasta el momento no se ha podido esclarecer. Los componentes de esta puja de poder geopolítico van más allá del señor Lavangli, evidentemente. Ya la administración del presidente Biden ha dicho que no va a reconocer la anexión de Crimea a Rusia. Rusia ha respondido y ha dicho que no se trata de ninguna anexión, que se trata de una reunificación, que los crimeos han dicho nosotros queremos ser parte de Rusia, no nos han anexionado, no nos han agarrado el cuello y nos han hecho parte de Rusia. Nosotros hemos querido volver a ser parte de Rusia. Es la versión de una y desde el otro lado. Pero por supuesto, estos avatares, estos cismas de las naciones, son historias antiguas. A ver, para ir nada más a Europa, a España, donde hay una importante ubicación geográfica, donde por cierto está el equipo Barcelona de Messi, que quiere decirle bye bye a España. Y me anexionaron a la fuerza. Yo quiero tener mi libertad y a ver si alguien en Occidente se pone tan armonioso, tan buena vibra con estas personas cuando dicen nosotros queremos nuestra independencia. Digo yo, o sea, solo, ¿no? Solo para pensarlo, ¿sí? Punto de vista de más ni menos. O sea, acá hay que ver las cosas en su real contexto. O sea, si es que no vemos el asunto como un tema geopolítico, nos podemos quedar en la superficie de una información sin mayor trascendencia. Las recientes sanciones de Estados Unidos sobre Rusia son solo la continuación de la política ya anunciada por Joe Biden respecto a la nación gobernada por Vladimir Putin. Estados Unidos nunca reconocerá la elección de la península del Crimea a territorio ruso. Estamos con Ucrania, expresó Biden recientemente, en alusión a dicha región, adherida a Rusia en el 2014 y que contó con el 96,77% de aprobación de su población a través de un referéndum. Lejos de contradecir a Biden, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respaldó lo dicho literalmente por el mandatario estadounidense. Y es que, efectivamente, según Peskov, es imposible reconocer dicha anexión porque no fue precisamente una anexión. No hubo anexión. Fue una reunificación de Crimea con Rusia y en estricta conformidad con todas las normas del derecho internacional, afirmó Peskov dando vuelta a las declaraciones de Biden. Pese a los esfuerzos por intimidar al sistema de justicia ruso y poner en duda su soberanía territorial, desde el Kremlin se mantienen firmes. ¿Contra Rusia? ¿El repertorio de las sanciones? Entonces, no funciona. Ojo que yo no estoy acá para defender al presidente Vladimir Putin. Él tendrá quien le defienda. Ahí está Russian Today. O sea, estará quien tenga que hacer esa chamba. Creo que si el señor Alexei Navalny ha hecho una serie de denuncias, una serie de denuncias sobre un búnker que podría ser una instalación multimillonaria que sería propiedad del presidente Vladimir Putin, pues que se hagan las investigaciones pertinentes para determinar. O sea, yo creo que sí. Aquí yo no voy a asumir la defensa de nadie. Pero lo que quiero decir es que esto no lo podemos ver como una lucha entre buenos o malos. En la geopolítica eso, tristemente, muchas veces no es el fondo del asunto. Hay una gama. Por ejemplo, España. Tienes a Juan Carlos I, España, que está en Dubái, que paga sus impuestos con una demora increíble, salvándose del bote ante la mirada de las autoridades tributarias que no lo consignan para que pague y de esta manera lo salvan. En España misma, un rapero escribe unas letras contra estas maldades. Lo hace de manera grosera, quien sabe, siendo demasiado literal y el hombre terminó en el bote. O sea, ¿hasta qué punto realmente hay en Occidente libertad de expresión, democracia plena? O sea, veamos las cosas en su real contexto. Bueno, bueno, me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por haber estado en el canal El Jota, prensa alternativa, voz de la patria grande. ¿Te gustan nuestros videos? Suscríbete. ¿Quieres que te lleguen las notificaciones? ¡Activa la campanita! Campanita, sonó así como muy argentino. ¿Quieres ayudarnos a sostener económicamente el canal? PayPal, PayPal, en la parte de abajo. Ahora sí, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos.